Esta mano Uy Uña Tienes una cara muy aburrida ¿Qué tal mi gente? Hoy estamos en un nuevo reto del Barilla Y aquí tenemos una mesa muy, pero muy, pero muy Hiper mega divertida Aquí tenemos vinagre, mostaza, pimienta, olor, maicena Tenemos unos ricos, chocolates o dulcecillos de café, limón Tenemos salsita Y tenemos aquí los participantes que encontramos aquí con Miranda Soto Angie Oliva El Tote TV El Parce El Chirrete Vea ella, Giri Me decí donde le grabé Uña, papi Estamos con la gente pesada aquí de Cincelejo Y acá está Leide TV Y mi comadre Talpa limón Bueno, nunca sale ella Bueno, ¿en qué consiste el reto, mi gente? Aquí vamos a tirar la botellita Obviamente todo el mundo va a buscar Que le caiga su chocolatico Para que no le caiga nada A donde caiga la tapita verde Eso es lo que se tiene que comer Pero echen un plato ¿Quién? Rueda la Rueda la botellita Como en la casa nos enseñaron Que las mujeres Primero las damas Exactamente Vienen las damas Bueno, Miranda Empezamos Ahí va Miranda Muy bien Piénsala Vamos Vamos Miranda Viva Miranda Viva Miranda ¡Quieta! ¡No, no, no! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Vamos! Espérate, espérate, espérate ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! vamos Angie, vamos vamos Angie vamos Angie un limoncito vamos Angie, rapidito vamos, limoncito con concha con concha, con concha ay no vamos dale Agra dale Agra dale Agra bueno, vamos vamos Chirri vamos Chirri viene Chirri vamos Chirri y esta, limon vamos Chirri vamos Chirri salecita vamos para dentro está dentro la está botando papalingo en la cara hay bueno otro lo vamos ¡ Unter No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. lo voy a quedar ahí le está hermano Miranda otra vez dale Miranda me tomó como un ácido así me hace un ácido para Carla deja eso ahí deja eso ahí deja eso ahí sale contigo y todo esta hermano 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 vamos aquí mamá a ver dónde va a ganar la tercera de allí ay ay mamá yo te hago el honores los honores esto es dale dale abre hay una abierta esta bonca tica ah entonces no tomaste nada venga hombre vale no yo no no hay que probarla me lo senta 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 viene otro viene otro viene otro venga empieza amgo ya cae ya para que me quite es nada vamos de nuevo va la 1 y da en medio ya es la pimienta de dolor bueno nunca es tan malo pero ahí va la pimienta de dolor ajajajaja ajajajajaja solar ya está muerto ya está muerto eso es como canela eso es breve vamos pues que vienen vamos chirri que no te dan tu sergalón ahí está vamos dale chirri venga 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 perdido la nariz el viene dale dale viene venga 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 y viene uñita ven uñita a a ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Es de allí! ¡Allí hermano! ¡Allí! ¡Allí! ¡Allí es el coro! ¡Mierda! ¡Es de limón! ¡Es de limón! ¡Bueno! ¡Completito! ¡Bueno! ¡Y cerramos la tanda con el pie! ¡Y el uñito acá! ¡Y cerramos la tanda contigo! ¡Ella hermano! ¡Bueno! ¡Pónganse ahí para que se despidan de la cámara! ¡Los que quedaron invictos! ¡Bueno! ¡A la piña! ¡Buño! ¡A la piña! ¡Y matá!